Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' cantarte mi canción Deja que las estrellitas Me llene de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Y que me la traiga Porque si me voy Me quedo Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí al destino Que contigo me pago? Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que tanto yo te di Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna 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 Gracias por ver el video